Todo este lugar es un invento Mi tapón y anestesia pa' calmar Marionetas de lujo en las noticias Son cobardes y caras de pagar Se enredaron los hilos de este infierno Se cavilan pupilas sin rencor Pero se acaba el tiempo de pensar La roya en la granada Un empresario La roya en la granada 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 Para perros furiosos cocaína Hay un ciclope tuerto en el balcón No se sabe cual ojo es el que mira Cataratas de sal La roya en la granada Arrastrando los pies Pueden escalar La subida al infierno Los espera La subida al infierno